Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica iniciando una nueva semana como siempre aquí se va a enterar de lo que andan haciendo los famosos y como todo inicio de semana vamos a empezar con los famosos nacionales queremos saber que han hecho durante estos últimos días todas esas personas que usted sigue en las redes sociales y que están obviamente en la televisión salvadoreña, comenzamos iniciamos con la guapa Madeline Guardado de Canal 33 quien demostró que aparte de guapa es amante de las técnicas del fútbol y con este video lo demostró a sus fanáticos que muchos le pidieron por cierto que le ayude a hacer un par de técnicas el presentador de deportes Diego López hizo suspirar a sus fanáticas ya que subió una foto sin camisa en la playa que hizo que las féminas le miraran que por supuesto le dejaran ir toda clase de piropos al conductor de televisión Elena Villatoro sigue causando impacto con su cuerpo y como lo ejercita para estar saludable con esta foto demostró que se puede lucir glamorosa y hacer ejercicio al mismo tiempo por supuesto sus fanáticos lo saben y la apoyan Ligia Roca hizo que retrocediéramos unos cuantos años a la época cuando estaba en el programa chivísimo de Canal 6 y vaya que ha cambiado bastante y claro mantiene en su corazón ese momento de su vida profesional Lorenita Menjibar de Canal 12 aprovechó el fin de semana para hacer turismo interno y pues que mejor que irse con su esposo al pueblo de Suchitoto donde no se cansó de fotografiar cada rincón de este pintoresco municipio y para finalizar Andreita Mariona nos tiene siempre sorpresas en sus redes sociales y nuevamente nos mostró sus dotes de baile con una canción de Reik y Ozuna donde movió su cuerpo con mucha agilidad y dejó a todos sin hablar Bueno desde aquí le mandamos un saludo a Andreita Mariona que siempre nos pone así impactados con esos videos musicales que ella sube y que obviamente sabe como bailarlo y hacer así movimiento de cadera bastante sexy Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que inicien su semana visitando las barberías de Rufians en cualquiera de sus cuatro sucursales Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Cualquiera de ellas puede visitar, ahí tienen una amplia gama de servicios y los mejores barberos de todo El Salvador Yo se los recomiendo Hasta acá con Famarazzi y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!